No me senté un buen infinito, más aleatorio Sé que fue en mi corazón, no tendré miedo Tengo que tener un tío lo más guardado Tengo que ser un día Y entonces se lo que quede así, nada más que yo quiero Pero no se acaba Me ganó más humores Ahí hay el cariño Como a mí se mata Y la hielo mata Ahí lo termina Sufrirá su vida Seguimos, seguimos, seguimos Aquí está el Chocoté Aquí para la música y a la risa Para ustedes, para ustedes Como ustedes Cuando quisieras ser de la noche Como veinte, veinte, veinte Y todo el reto es un beso En el camino Cuando está sentado en el camino Y yo me ha solucido Aquí para la música y a la risa Tengo dinero que no está dejado Porque es el día Y también es el día Y ya está el Chocoté Como el chico Y ya está el Chico Y ya está el Chico Y ya está el Chico Como veinte, veinte Y ya está el Chico 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 Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Estamos de fiesta Aquí está el Chico Aquí está la música y a la risa Para ustedes Aquí vengan las paredes Seguimos, seguimos, seguimos ¡Qué manchador de los días! ¡Bien! ¡Papá, compadre! Un éxito de la historia Vitoral con ustedes Al estilo de Adolfo ¡Estamos de fiesta! ¡Estamos de fiesta! ¡Santa Cecilia nos espera! ¡Vamos! Con el orgullo de ser Que el criollo y campesino Llevo en mi pecho Lo que ha tenido oído Que me haya enseñado el campo Yo soy un cantor de su campo Dejo una venta que lleno de esperanza Al sufrido campesino que avanza Con ello respeto a la vida Trabajando día tras día Por un futuro mejor Así vive el trabajador Entre penas y alegrías ¡Salud! Como todos Estamos de fiesta de hoy Para curar en las bebidas Para curar en las bobosas ¡Vamos! Todos, vamos, vamos Se viva el día mejor Hacemos a su fe Esta mujer es la yucara paz Esto es alegría Y subo un punto para todos Y vamos cuya wraz Y nos vamos un recarso Otra malista va Y nos vamos un recarso Muchísimas gracias